¡Suscríbete! 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 Ando buscando un amor extraño Ando llorando por un penal ¿Dónde dejé mi cuchillo? Muy buenas tardes Estamos muy contentos de estar aquí, con toda la fauna presente. Vinimos desde Valparaíso para estar con ustedes. Estamos representando a Valparaíso en este lugar también. A los independientes, a los provincianos, mierda. ¡Gracias! 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 También representando a las mujeres, a las mujeres chilenas. A las mujeres latinoamericanas que comen arte, que duermen arte, que beben arte, que hacen arte, que aman con arte. Como Violeta Parra, como Frida Kahlo. Super Patrim. AYOS PseaMini ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Si! ¡Si! Hay dos mujeres bailando, son la violeta y la frida Juntas andan zapateando, ninguna anda muy vestida Ninguna anda muy vestida Parecen unos calacas, estas mujeres coquetas Me lleva la peta que hay la guitarra en la violeta Hay la guitarra en la violeta A estas mujeres artistas le han puesto y beso de dos En dos países machistas festejaron a dos gordos No pueden celebrar ahora que ya están bien muertas No les puedo llorar, ahora les hacemos fiesta Ahora les hacemos fiesta Ahora les hacemos fiesta Ahora les hacemos fiesta ¡Gracias! 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 El mío es la mosquita y la renita me peina. El mío es la mosquita y la renita me peina. El mío es la mosquita y la renita me peina. El mío es la mosquita y la renita me peina. El mío es la mosquita y la renita me peina. El mío es la mosquita y la renita me peina. 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 Te busqué en la fiebre, te perdí en la playa, te miré en la cama, te encontré en la muerte. Gracias. Queremos tener un momento de conciencia también. Hay una machi que está presa en este momento, hay muchos lugares que están siendo allanados, hay mucha injusticia en este momento ocurriendo con el pueblo mapuche. Y nosotros queremos también dejar en claro eso en este momento, que quede registrado, que quede grabado, que en este momento, en el año 2013, en Lollapalooza todavía había tortura, todavía había dictadura, una dictadura escondida en nuestro país. Liberan a la machi Millaray. Cierto día se hizo machi una hermana mía, a la entrada de una noche cayó como una muerta. Se le buscó una machi para que la cure, y hasta la machi tocó. De repente se levantó, le quitó el tambor a la machi, le quitó el tambor a la machi, y lo tocó. Al mismo tiempo empezó a cantar y dijo Seré pues machi y como una muerta, no. La que no canceló, a la lugar ... la culpa es concentrate, para que la sangre el tambor a la machi, Fui meu amadito, né Chumilam tui chanyam nan machi Fui meu kinyeja tul la rume Kim tulnei machi nyi ulwa e teu Fui meu machi tunnei Nyeina nan tul mafi Nyi kul tru na fedi kama chii Nyi kul tru na fedi kama chii Gami trofi da fati roli Ha! 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 Nyi kul tru na fedi kama chii 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 con el poder del tiempo que nos controla, que nos controla y que nos controla. Caigo a negro de su feranto al descubrir la cortina en el cielo no se cansa y el diálogo nunca termina. Al final la rueda gira ¿Quién será el que la echó a andar? Antes que existiera el tiempo ¿Quién más podía apurar? Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Cisionero del tiempo Invento una rueda llena de palitos que a cada segundo pegan Llena de segundos que si no avanza se alcanza 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 Una pizca de psicodelia necesaria cada día para poder ser feliz En la India lo entienden bien? Una canción hindú psicodélica aprendida con nuestro maestro Pandit Pashupatinat Mesra en Varanasi Hay que cerrar los ojos, eso sí, o tratar de volar un poco Eso estoy tratando de hacer y ahora Le he puesto alas en mis pies a ver si puedo volar un poquito más Do... 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 ¡Suscríbete! 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 Samba, 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 samba. Samba, samba. Samba, 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 samba. Samba, 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 samba. ¡Suscríbete! 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 Es importante darse el tiempo para disfrutar. Esa canción dura como ocho minutos, pero se disfruta bastante. Se suda. ¿Están sudados o no? Somos los únicos nosotros, eso es injusto. Una canción de amor, carnal. ¡Suscríbete! 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 Pescado imaginábamos que las manos faltarinas Delataron los monstruos desde las tablas del río Y hay monstruos en las tablas y pulgas en mi cama Y escapamos en casa y almohada transpirada Tenemos una isla con laguna de ombligo y montañas de risa Con flores de camisa Del baile horizontal subieron las ombligas Bajaron las cosquillas como el sol de mar Pescado imaginábamos que las manos faltarinas Delataron los monstruos desde las tablas de arriba Y hay monstruos en las tablas y pulgas en mi cama Y escapamos en voz de almohada transpirada Y el baile es trampolín para el último beso Ya yo he quedado prensa con todo este pepín Duranos para el fin Si saco el piano frío ya llamo el sitio mío Así no puedo dormir Que la felicidad no me no te ha dormido Que la felicidad no me no te ha dormido Que la felicidad no me no te ha dormido Música Música Aplausos 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 ¿Un poquito de agüitas? ¿Beben algo o no? Nada ¿Qué se bebe en Lollapalooza? Bueno, yo bebo vodka No, 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 no Ay, mamita, mamita Déjame tocar tu trenza Son menos de terciopelo No hay nada fortaleza Ay, mamita, mamita Déjame tocar tu trenza Son menos de terciopelo No hay nada fortaleza Te enrolaré un tabaquito Pa' que me cuente un secreto Enróllame en tu mantita Pésame el esqueleto Ay, mamita, mamita No hay nada de la oscuridad Me entrego con inocencia No hay nada de la oscuridad No hay nada de la oscuridad Ay, mamita, mamita Déjame tocar tu trenza Son menos de terciopelo No hay nada fortaleza Me llené toda de maquil Me rompí hueso por hueso La luz del té La luz del texto pesada Con su besa El tico beso Ay, mamita, mamita De la oscuridad Me entrego con inocencia No hay nada más Mamita, mamita Déjame tocar tu trenza Son menos de terciopelo No hay nada fortaleza Mamita, yo me pendeno, mamita, yo me seguo Mamita, yo me parezco, huele que fantasma huele Ay, mamita, mamita, una flor en el ciruelo Mamita, que tengo frío, caliéntame con tu beso Mamita, mamita, dueña de la oscuridad Me entrego con inocencia, porque me ve la mamá Ay, mamita, mamita, me toca tu presa Sombrero de enciopelo, y no me importa que sea Mamita, mamita, déjame tocar tu presa Sombrero de enciopelo, y no me importa que sea Mamita, mamita, déjame tocar tu presa Amor de enciopelo, y no me importa que sea Amor de enciopelo, y no me importa que sea Del amor de enciopelo, y no me importa que sea Quiero invitar a Tebo, Sonoro y a Quecito, Rodrigo Quiroz en el contrabajo. Todos desde el puerto, también las calacas, todos porteños. Antes de ayer estuvimos en una marcha, esa marcha fue en contra del mall en Valparaíso. No estamos de acuerdo con que se destruya nuestro patrimonio, estuvimos tocando ahí mismo. No estamos de acuerdo con que el capitalismo venza otra vez, empecemos a alimentarnos peor en Valparaíso, nosotros tenemos el mar al lado, empecemos a endeudarnos más, somos el lugar con más cesantía que hay en Chile. Nosotros no necesitamos un mall, así que ojalá que se informen y nos ayuden también un poco por las redes sociales a estimular este movimiento. No puedo evitar tanta pena La ventanita De cortina abierta Te veo en la cocina La ventanita Solita Lamenta Lamenta La ventanita La ventanita La ventanita ¡Ah! Amó la constancia, quemó la pasión, cortó la vida, cortó el amor, cortó el amor. Hay un espejo en la quebrada, picó la vida, colgó el corazón, esto ya lo canto. Parla, la fractalidad me da valor, la fractalidad me da calor, me da terror, esto ya lo canto, parla y pegasla. La felicidad, si no la querí, no te la llevé, no te la llevé, si no la querí, la felicidad. Amó la constancia, quemó la pasión, quedó la pasión, se cortó el amor, hay un espejo en la quebrada, picó la vida, colgó el corazón, esto ya lo canto. Parla y peña, esto ya lo canto. Parla y peña, esto ya lo canto. Parla y peña. Parla y peña, esto ya lo canto. Gracias por ver el video. Nos tenemos que despedir. Pero ya no, nosotros nos vamos si ustedes no bailan. Esa es la gracia cuando uno hace música, que uno la hace con la forma que uno quiere. Y que uno inventa y que a uno le fluye, que uno tiene que inventar la manera de bailarla también. Una cumbia. ¡Bumbia! ¡Ya, ya, ya! ¡Eso sí! ¡Morre, more, bueno! ¡Ey! Por la ruta 5 en el pecho me voy, carretera estrellada y volcán. Tengo el auto reflejo de licores, 120 marcas en el corredor. Por la ruta 5 en el pecho me voy, carretera estrellada y monta. Tengo el auto reflejo de licores, 120 marcas en el corredor. Carnaval de saldo de licores, 120 marcas en el pecho. Y el carnaval de saldo de licores, 120 marcas en el corredor. Ciento me irte al corredor y voy a ver a mi santo. Por un rollo de Dios que la te llevaré, porque al santo le gusta beber. ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Carnaval de saldo de licores, 120 marcas en el pecho. Ciento me irte al corredor y voy a ver a mi santo. Un rollo de oración, pero en la te llevaré, porque al santo le gusta beber. Y me tropiezo con la procesión, llevan al santo por todo el pueblo. Muertes y vueltas, mejor y mejor. Y desigualdad, cualquier razón. ¡Vamos! 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 Calma, 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 calma Si el somente ocurre por el río ya verá mi santo Un ronco, 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 un ronco Porque al santo le gusta volver por la ruta siempre no te vuelvo yo Yo mi sombra bailar como el sol y tu pueblo de la vela de misión Ya en el año para el control, un ronco, un ronco, un ronco, un ronco, un ronco Por la ruta siempre yo me voy Por la ruta siempre yo me voy Por la ruta siempre yo me voy Muchísimas gracias De vos sonoro en el saxopo Pestaña Retamal de la guitarra Rodrigo Quesito Quiroz en el contrabajo Jaimoto Fresa la batería Miguel Rosu Quigora en el saxofón Cristian Wei Minxiang el chino en el bajo Eric Carreño y Danila y la vaca en las proyecciones y los colachs Motras amigas calaveras Milka y Danay del parque La Laguna de Valparaíso Pluto en las perillas ¡Gracias! 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 ¡Que suene! ¡Que se escuche fuerte! ¡Eso sí! ¡Gracias!